Nos ven en Jaén, Bellavista, Baguayutcubamba, en el número 12 de Super Cable. En el Perú y en el mundo, a través de nuestras multiplataformas. Somos primeros en la noticia. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, no te pierdas Jaén Noticias. Hoy Perú TV, uniendo el país. Presentamos Jaén Noticias. ¡Familas, muy buenas noches! Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo con ustedes, aquí en esta edición de Jaén Noticias, que se emite a través de Hoy Perú TV, en todo el nororiente peruano, específicamente en el número 12 de Super Cable, y por supuesto en simultáneo a través de nuestras redes sociales de Jaén Noticias y de Hoy Perú TV. Soy Manuel Vázquez Cruz y a continuación, vamos con las noticias de las que han ocurrido el día de hoy y lo que va ocurriendo también en las últimas horas. Y noticias que lamentablemente duelen porque ha dejado de existir dos jóvenes en la provincia de San Ignacio y por supuesto deja el dolor también en sus familias, de este joven que ustedes ven en imágenes, porque ellos han sido encontrados sin vida en el cerro, conocido como los loros de esta provincia fronteriza. Las víctimas han sido identificadas como Jan Paul Jaramillo Alberca, de 21 años de edad, y Carla Pérez Landívar, de 22 años. Ellos fueron encontrados sin vida en lo profundo del cerro Los Loros el día de ayer, en la entrada justamente a la ciudad de San Ignacio. El hecho que ha causado un inmenso dolor en las familias y amigos por la pronta partida también de estos jóvenes y que piden al Ministerio Público finalmente realice las investigaciones correspondientes para dar con las causas de su extraña muerte. En el mismo lugar, el año pasado también fue escenario de otro accidente en cual en ese tiempo un joven de 24 años fue hallado muerto después que habría estado compartiendo con sus amigos licor en este espacio, en este lugar, en este cerro conocido por cierto ya en esta provincia de San Ignacio. Según la información, hay locales que no tienen autorización de funcionamiento, por lo que fueron oportunamente clausurados por las autoridades en aquel entonces cuando hubo un muerto. Sin embargo, los propietarios nuevamente abren este local y lamentablemente pues ahora no se sabe finalmente cuál ha sido la causa, pero si es que este local ha estado funcionando, eso finalmente las autoridades tienen que determinarlo porque deja nuevamente a dos jóvenes o que se encuentra cerca a estos locales que funcionan sin vida, a estos dos jóvenes que muchos reiteramos han lamentado su muerte el día de hoy por la mañana porque de acuerdo a la información que tenemos, ella, por ejemplo, la señorita salió de su casa el día domingo y luego no regresaba e incluso está ya en el último ciclo al parecer para terminar la carrera de derecho y entonces salió con las amistades pero al día de ayer no regresaba, entonces la madre fue a denunciar su desaparición en la comisaría. Sin embargo, cuando estaba denunciando, la policía le dijo, mire, hemos encontrado dos muertos y efectivamente una de estas dos personas que fueron encontradas sin vida era esta señorita de 22 años que ha perdido la vida lamentablemente en la provincia de San Ignacio. Nuestras condolencias a la familia que pasan por estos momentos de dolor. 8 con 5 minutos. A ver, otro tema también aquí en la provincia de San Ignacio. Esto sí es indignante porque este sí, por supuesto, que indigna la situación. Podríamos llamarlo hasta un monstruo porque intentó quemar viva a su esposa. Ahí ven ustedes la imagen de esta señora porque un hombre roció de gasolina a su pareja y le prendió fuego. Sin embargo, la familia de la víctima intervino en la agresión y pidió apoyo a Serenazgo para trasladarlo hasta el hospital y ser atendida en esa provincia de San Ignacio también. Los hechos exactamente se registraron el domingo 4 de julio en el caserío Señor Cautivo de la provincia de San Ignacio. El agresor ha sido identificado como José Ignacio Romero Machado, que al promediar las 4 y 30 de la tarde atentó contra la integridad física de su esposa arrojándole gasolina a sus extremidades inferiores y luego le prendió fuego. ¡Qué monstruo este señor! Bueno, gracias a la intervención de las familiares pudieron salvarle la vida y posteriormente ya con el apoyo de Serenazgo también fueron y llevaron hasta el puesto de salud más cercano para que pueda ser atendida. La víctima está recuperándose y lo que se pide aquí es que este ciudadano reciba, por supuesto, la condena respectiva porque aquí estamos hablando ya de un presunto feminicidio en todo caso porque no se ha consumado el hecho, gracias a Dios, pero lamentablemente esta decisión que ha dejado a una mujer y que incluso ella vio el fuego cuando le prendieron y que gracias a la familia pudieron también salvarla. En Amazonas también ha ocurrido lo mismo. Un ciudadano acusado, su esposo, ha acuchillado presuntamente a su esposa. Es un tema que también se ha ventilado en las últimas horas y que por supuesto está publicado ya en nuestras multiplataformas informativas. La mujer se debate entre la vida y la muerte, es una enfermera. Además, esto ha ocurrido en Ucubamba, pero el sujeto intentó o se habría intentado quitarse la vida luego de tirarse del segundo piso de su vivienda. Situaciones como estas que van ocurriendo, señores, día a día y que lamentablemente la cultura o sobre todo la situación mental de las personas es un problema que muchas veces las autoridades no están manejando y no se está trabajando también en este caso. Vamos con otras noticias. También, aquí, las autoridades cumplen un rol muy importante pero que lamentablemente lo han dejado de lado. Y vamos a hablar de Jaén. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vecinos de la discoteca 301 en Jaén viven en realidad un viacrucis desde el año 2009 y es que los sonidos que se emite de este local al funcionar genera una serie de problemas. A cualquiera le puede generar un malestar tremendo cuando resultan haciendo fiestas, cuando la gente prende el volumen fuerte. Imagínense un día, en algunas horas, ¿qué será desde el 2009 hasta el 2021? Y siguen en lo mismo, porque las autoridades no hacen nada. Y no solo eso, sino que en la pandemia, justamente las Fuerzas Armadas realizan algunas intervenciones y este local de la 301 ya ha sido intervenido por varias oportunidades. Y cuando resulta la intervención en este local, las personas intentan huir de la intervención y resultan ingresando a viviendas de los vecinos. Generando, por cierto, un tema de miedo por el tema de los contagios, pero también de inseguridad. Porque imagínense, si ingresas a la vivienda del vecino, ¿qué puedo pensar yo si te encuentro en la azotea de mi casa? ¿Que eres un delincuente? ¿O qué estás haciendo ahí si finalmente no es tu propiedad? Entonces, ese es el problema que están viviendo los vecinos de la discoteca 301 en nuestra ciudad de Jaén. Pero vamos a ver el informe detallado que ha hecho nuestro equipo de prensa. Vecinos que vivimos en las inmediaciones de la calle Capitán Quiñones, cuadra 1, Mariscal Ureta, donde funciona la 301, Lunch Restobar, así se denomina ahora la discoteca 301, que funciona desde el año 2009, también las familias que viven en la calle Bomantana, cuadra 16 y en la calle Santa Rosa. Vecinos de la discoteca 301 en Jaén denuncian que el funcionamiento de este establecimiento genera una serie de prejuicios a su tranquilidad. Desde el año 2009 venimos haciendo diversos trámites, participaciones en sesión de consejo, haciendo llegar nuestro malestar y nuestra exigencia de que este problema se resuelva, porque vulnera todo tipo de ordenanzas y también los artículos de la Constitución que amparan nuestros derechos a vivir en un ambiente sano, derecho al descanso, derecho a la paz y a la tranquilidad. Este es un problema que se arrastra desde el año 2009 y hasta la fecha los vecinos no han sido atendidos por las autoridades. Hoy nuevamente se presentó un memorial a la Municipalidad de Jaén pidiendo el cierre definitivo. Demandamos, exigimos a las autoridades competentes y por esa razón hemos vuelto a presentar hoy este memorial donde solicitamos la clausura definitiva de este local, de este centro nocturno, porque además en el contexto de pandemia... El último fin de semana, la Policía y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén intervino en el establecimiento porque se desarrollaba una fiesta COVID. Aquí fueron multadas más de 100 personas, entre ellas una persona con requisitoria y otras detenidas por desobediencia a la autoridad. Pero no solo eso, los vecinos también denuncian que varias personas para tratar de escaparse de la intervención policial interrumpieron la propiedad privada generando graves daños en los vecinos. Por el hecho de que también pueden llegar a contagiarnos, muchas personas que como hacen batidas los militares en la madrugada, intentan subir por la columna de esta esquina y suben al patio, por lo menos ya ha sucedido como 5 veces y llegan a ser hasta 30 personas, a veces son 5 o 10 y usualmente no tienen mascarillas, no portan mascarillas porque por el hecho de tratar lo más rápido de huir de los militares aparece así mascarilla y también nos exponen a nosotros. Aparte de que perturban nuestro sueño porque usualmente son a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada y muy aparte de que se están invadiendo propiedad privada también. Las familias aseguran que el problema no es por pandemia. Esto ya tiene mucho tiempo y las autoridades tienen conocimiento. Han realizado promesas tras promesas para solucionarlo, pero misteriosamente todo queda en nada. El tema no solo es por el hecho del coronavirus ahora, sino que desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde y no sé por qué ahorita no está sonando, hacen pruebas de sonido desde la tarde y el ruido es constante y fuerte y es hasta la madrugada. Entonces el problema no va desde este año, sino que va desde años atrás en los que nuestros mismos padres se han organizado para ir a pedir a la municipalidad que cierren ese local con esas actividades que generan. Hay que precisar que hoy el memorial no solo fue presentado a la Municipalidad Provincial de Jaén, sino también a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Extraños, jóvenes y adultos de mediana edad se aparecen en la madrugada en nuestras asoceas, en nuestros patios, invaden nuestros domicilios y comprenderán que eso es total inseguridad para nuestra integridad física, psicológica. Y eso tendría que ser atendido por las autoridades. Así que este memorial, además, hemos presentado la queja ante la Defensoría del Pueblo para que haga la supervisión correspondiente y también hemos presentado ante la Fiscalía por mesa de partes virtual dirigido a la doctora Emperatriz Jara, que es la fiscal coordinadora de las Fiscalías Penales Corporativas de Jaén. Es momento que las autoridades, empezando por fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén, tomen el toro por las astas y solucionen el problema que por muchos años se ha convertido en la principal pesadilla de estas familias. Nos decían los vecinos, hay regidores que nos han venido apoyando, pero cuando ya ven que la cosa cambia, apagan el celular, no contestan, y entonces la pregunta es, señores regidores, ustedes finalmente, el pueblo les ha elegido para que trabajen de la mano y para que vean también los beneficios de la mayoría, no de pocos. Y aquí el mismo alcalde tiene conocimiento de este problema desde el 2009, señores. No es justo. Uno no puede descansar. A veces la gente, imagínense, hace sus fiestas, tanta bulla y piensan que a los demás les va a gustar su música. No, señores. Hay que pensar en los demás y además esto ya es una contaminación, este es un delito, todo lo que finalmente han contado los vecinos. Y no estamos en contra del empresariado. Felicidades. Que sigan creciendo, que sean los mejores. Pero, señores, hay que hacerlo responsablemente. Hay que hacerlo pensando en los demás. Hay que hacer plata limpia, no afectando al resto de vecinos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que se ha perdido en muchas personas y sobre todo en los jóvenes y en las personas que van a estos lugares donde no está permitido. Y bien hecho que sean intervenidos y que sean multados como corresponde. Porque se les ha perdido, se les ha perdido ese sentido de pensar en los demás. Lamentablemente, ellos piensan en sí mismos. Y qué mal por los padres que finalmente también resultan enviando a estos jóvenes a celebrar en lugares donde todavía el Estado y la ley no lo permite. Lamentable situación. Reitero, empresarios, sigan creciendo, pero háganlo de manera responsable. Además, vamos a regresar luego de nuestra pausa porque también, aquí es otro problema, en el centro de nuestra histórica, querida, amada provincia de Jaén, bares y prostíbulos, cerca ahí a la municipalidad, cerca a la comisaría. ¿Qué hacen las autoridades? De eso hablamos luego de nuestra pausa. Llegó el momento que esperabas. Adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona. Los lotes cuentan con los servicios básicos. Adquiriendo tu lote, serás miembro exclusivo de Club La Patrona. Aquí, podrás disfrutar de nuestra piscina, canchas deportivas, zonas parrilleras, zona de hamacas, zona de camping y fogata, juegos extremos, zona VIP, capilla para matrimonios y bautizos y mucho más. Visítanos a 3 minutos del Fundo Playhermosa. Atendemos las 24 horas del día durante toda la semana. Ven a La Patrona. Descubre esta nueva experiencia. Descubre la aventura. Laboratorio Clínico Especializado Cadillac con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasciola hepática por western block, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado, Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270 en avenida Pacamuros 1212 y en nuestro nuevo local calle Samuel Farfán 232 Urbanización La Pradera, Jaén. Chifa Shaolin, ahora te espera en su nuevo local. Ven y disfruta de un exquisito pollo a la brasa, pollo bróster, taipa a la plancha, tallarín 40x40, aeropuerto, pollo con brócoli al vapor y mucho más. También tenemos una amplia variedad de platos de entrada. Porque la amistad y la alegría se celebra. Ven a Chifa Shaolin. Estamos ubicados en la avenida Mesones Muro 893. Chifa Shaolin, expertos en comida china y mandarín. Con los superalimentos de Santa Natura, previene la gastritis, diabetes, hígado graso, estrés, inflamaciones, tratamientos para la próstata, infecciones vaginales y otras enfermedades. Contamos con productos naturales como aloe vera, alcachofa, penca de tuna, colágeno hidrolisado, propóleos y mucho más. Venta de productos al por mayor y menor. Además, nuestro equipo médico atenderá tus consultas de manera eficiente. Ubícanos en calle Iquitos 1455 Jaén, bajando el parque Grau. Celular 946-45-1980. Santa Natura, porque vivir bien está en nuestras raíces. Centro Obstétrico Mujer Tenemos muchos motivos para cuidarnos. Para prevenir. Para detectar. Para planificar. Centro Obstétrico Mujer En Centro Obstétrico Mujer Te brindamos atención con calidad y calidez. Visítanos en calle Huamantanga, 1243, Ciudad de Jaén. En Centro Odontológico Diseñando Sonrisas, ofrecemos curaciones con luz helógena, limpieza con ultrasonido, extracciones, prótesis, brackets, radiografía dental, endodoncia, blanqueamiento dental y mucho más. Tenemos equipos de alta tecnología y profesionales con experiencia. Visítanos en calle Libertad, 112 Jaén. Consultas al 951-6871-25 y al 996-1837-79. Centro Odontológico Diseñando Sonrisas. Aquí diseñamos tu sonrisa. Estás viendo Jaén Noticias. Continuamos con más información. Bienvenidos a las personas que se están sumando también y a quienes están llegando después de una larga jornada y el largo trabajo a su vivienda y nos ven a través de Super Cable en Hoy Perú TV. A ver, se está denunciando la presencia de bares y prostíbulos en el malecón de Jaén, el malecón que se promueve el turismo, por cierto, muy bonito, elegante, pero con estos actos se están manchando y es unos actos bochornosos, por cierto, que generan también delincuencia, aunque usted no lo crea. Sí, señor, generan delincuencia. Estos bares, prostíbulos que los vecinos están denunciando. ¿Dónde? En este malecón. Ahí nada más a una cuadra y media, dos cuadras de la Municipalidad Provincial de Jaén y también a una cuadra y media o dos cuadras de la comisaría de nuestra ciudad de Jaén. ¿A quién le compete este trabajo? Es a la municipalidad, al área de fiscalización, que tiene que hacer su trabajo, por cierto, ¿con el apoyo de quién? De las otras autoridades y entre ellos se involucra también la misma Policía Nacional del Perú. Vamos a ver el informe. La seguridad que está pasando y si la misma serenazgo está todo el tiempo supuestamente frecuentando aquí y no da partícipe a la policía, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué seguridad hay? Estamos cerca de la policía, ahí está todo lo que votan basura, hay de todo aquí, hay de todo lo clandestino, hay, 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 hay una cosa, ahí esas son cosas ya mujeres de cita, pues, pero entonces, ¿quién hace algo por eso? Porque para todo el mundo, vamos a decir, nadie dice ciego, todo el mundo ve esto, serenazgo se ve, está parado por un lado, pero no se ve que, porque ya hace más de un año, entonces ya se supone que serenazgo, si no quiere involucrarse, se tiene que llamar a la policía para que hace, para algo es la seguridad, pero si no hay eso, entonces estamos fuera, pues nosotros, entonces esto está... ¿Hay gente que acude a este lugar clandestino? Sí, bueno, se ve que hay bastante gente. Bueno, a veces son pepeados, como el señor, ¿no? ¿Qué será? Bueno, yo no sé ahí si está pepeado, la verdad, ahí sí, no conozco, pero que existen, sí, pues, porque yo vivo allá y cada rato paso por aquí, debe estar como un año ya, un año, un año y medio. ¿Y las autoridades no hacen caso a sus peticiones de... No, no, yo no, yo no he hecho nada de eso, yo lo que veo, pues, y la verdad, pero ahorita que se está viendo ese muchacho, pues, ¿no? Ahí son las causantes de los problemas que están aconteciendo, la policía tiene que estar... Tomar medidas, pues, tomar medidas de verdad. Julio Sánchez Rivera. A mí me lo sé. Usted, al parecer, conoce aparentemente al señor que está tirado aquí en el malecón, mareado y probablemente pepeado por este prostíbulo clandestino que se encuentra dentro de este malecón. Sí, 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 sí. No, gracias, yo, yo, de todas maneras, digo yo cosas que yo no he visto, no puedo hablar también, pero yo, las cosas que yo, ustedes son testigos también, lo han tirado ahí y lo hemos levantado sin rebuscarlo su ropa, si lo tiene, sus cosas personales. No, no se ha visto hasta ahorita y él está ahí. ¿De dónde sería ese señor? ¿De qué lugar sería? De Chiple. De Chiple. Chiple, dice que es de Chiple, dice que tiene fincas, saca caña de azúcar, león, y nos vemos como amigos también paisanos, yo como soy doctor. ¿Han brindado un par de copas? Nos comentaba. Sí, gracias. Me ha invitado ahí cuatro cervezas, me ha invitado ahí. ¿Por eso usted lo está ayudando? No, 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 yo más claro como amigos no salíamos, no, yo no estoy trabajando del personal, sino que ahorita le dije este amigo, era que lo ha apoyado también, lo ha apoyado, quitaron la sombrita y en este caso nada más. ¿En este caso usted ya de aquí avisará a la policía o a sus familiares? No, creo que la policía ya son testigos, ya tiene una, claro, lo ha llamado el serenazgo, claro, el serenazgo está primero, yo he llegado y normal, no sé que la autoridad lo decidiera. ¿Se va a quedar usted acá hasta que tome un poco de conciencia? No, yo me voy a quitar, yo me voy a quitar, yo estoy pasando y, claro, soy de Chiplin, yo soy doctor, pero yo me voy a quitar. Yo soy de las pibes de cada vez. ¿Ya se pasa a retirar? No, ya me pasa a retirar. Bueno, en un primer momento ojalá que este ciudadano que al parecer ha sido pepeado, finalmente aprenda la experiencia y sepa a qué lugar va, ¿no? Ojalá aprenda de la vida. Así a veces cuando no quieres aprender a la buena, a la mala lo haces. Y finalmente, por otro lado, es que las autoridades tienen que realizar pues un trabajo, yo entiendo, yo entiendo que están trabajando, que están haciendo bastante, que no se les alcanza, que el presupuesto es poquísimo para todo el trabajo que tienen que hacer en Jaén y que tienen que trabajar 12 a 14 horas algunos ciudadanos. Felicitaciones por ello. Entendemos. Hay otros funcionarios araganes, ¿no? No trabajan una hora y media, decían algunos. Bueno, finalmente, sobre todo los nombrados, me refiero a ellos. Pero, señores autoridades, hagan algo. Entendemos a veces en las afueras la gente puede hacer lo que quiere, pero en el centro de Jaén, por favor. Y vamos con otros temas. A ver, un policía municipal resultó herido luego que se registrara una intervención en el mercado 28 de julio el día de ayer. Veamos las imágenes. Pero usted, señora, usted, señora, es la primera que puede atacar. ¡Maricón! ¡Venga, maricón! Bueno, más o menos son algunas imágenes y muchos se preguntarán ¿por qué no presenta el video completo? Hay mucho insulto, bastante insulto y lamentablemente a esta hora nos está viendo la familia completa en su casa. Entonces, por respeto, no lo podemos emitir. Y además, por otro lado, que el video completo tampoco nos han enviado a nuestro equipo de producción, al equipo de prensa. Así que si usted lo tiene, el video completo y desea para compartirlo, lo vamos a hacer. Así que comuníquese con nosotros al 951-062690. Aquí estamos mostrando el acto. No estamos a favor ni de la policía municipal ni de la ciudadana. Pero tampoco es que estamos de acuerdo con la agresión que sea de cualquier manera. Eso no se puede permitir. No. Ni del funcionario ni de la ciudadana. Y aún más todavía que sea agredido con esta arma blanca. Es una tijera considerada como una arma blanca. En el video se observa de que, bueno, una mujer acusa al policía municipal de que lo ha agredido, de agresión. Pero también desde el otro lado se le responde de que no, de que ella empezó la discusión y la agresión. Desde la misma subgerencia de fiscalización nos han informado de que la policía municipal estaba realizando una intervención en este lugar pero finalmente se registró esta agresión que ha derramado sangre en el mercado 28 de julio. Aquí hay un trabajo arduo por hacer. Reiteramos hay ambulantes que parece que esta ciudadana no es ambulante pero si nos si nos referimos al tema de los ambulantes es importante de que se siga exigiendo de que se cumplan o que no tienen que vender en la calle pero eso tiene que venir con las estrategias y que ya lo venimos repitiendo hace muchos días tiene que venir acompañado de las estrategias donde el alcalde les diga señores aquí no pueden trabajar pero en este lugar sí eso es lo que tiene que hacer la autoridad y eso es lo que falta también en nuestra municipalidad provincial de Jaén. Vamos a la pausa regresamos con mucha más información que ha ocurrido el día de hoy en todo el nororiente peruano. Laboratorio Clínico Especializado Cadillac con la más alta tecnología ofrece análisis de hemograma completo automatizado perfiles bioquímicos automatizados panel de alergia de 40 parámetros electrolitos y gases arteriales hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia transglutaminasa IGA calprotectina hidatidosis cisticercosis y fasciola hepática por western block cultivos y hemocultivos helicobacter pylori por test de aliento y lo último en tecnología inmunoglobinas IGA IGM IGG complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio cloro potasio calcio litio automatizado Cadillac ubícanos en calle Pardo Miguel 270 en avenida Pacamuros 1212 y en nuestro nuevo local calle Samuel Farfán 232 Urbanización La Pradera Jaén Y si compartimos un pollito a la brasa con sus papitas fritas y muchas cremitas ¡Sí! En las brasas Pollería Chop Ven y disfruta de nuestro delicioso pollo a la brasa chaufa parrillas y mucho más Te esperamos en calle Las Palmeras 129 Jaén frente al Parque del Amor a pocos pasos del Hornito Jaeno Delivery al 914 65 96 63 y al 076 78 64 32 También alquilamos nuestro local para tus momentos especiales Las brasas Pollería Chop un lugar tranquilo para disfrutar en familia Madlicorería te da la bienvenida a Jaén Ubícanos en calle Los Cedros 114 sector Las Palmeras y esquina de la calle Junín con Ayacucho Para tus momentos especiales tenemos whisky rum tequila vinos y una amplia variedad de licores Delivery al 999 24 58 39 972 25 49 92 Pide nuestros combos a precios cómodos Somos Madlicorería Para disfrutar en familia o con los amigos pide tu pizza de Nona Brisaida Una pizzería 100% artesanal al estilo italiano servida al instante con sabor y calidad La verdadera pizza a la línea hecha con amor para ti Delivery al 946 83 05 88 También tenemos platos a la carta y el delicioso chaufa preparado al instante para un paladar exigente Visítanos en la calle Salsa Iguamán número 500 a solo tres cuadras de la discoteca Pajatén Somos Nona Brisaida Pizzería Restaurán La verdadera pizza a leña 100% artesanal Gracias Jaén por la acogida Academia de Ciencias e Ingenierías Arquímedes Apertura su ciclo intensivo para tu examen ordinario y extraordinario de la Universidad de Jaén Universidad de Cajamarca Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza Este 15 de julio con la mejor plana docente de Jaén Chiclayo y Trujillo Si quieres ser el mejor elige lo mejor Inicio del ciclo regular 30 de agosto Segundo grupo 8 de septiembre Aquí premiamos tu esfuerzo Te ofrecemos becas y medias becas Ven y matricúlate ya En calle Lambayeque 455 A espaldas del centenario del 51 C de Jaén Estás viendo Jaén Noticias Continuamos con más información y hoy se inició la jornada de vacunación de profesores de zonas rurales Justamente en el día del maestro es un premio que se le está dando a los docentes En Jaén también se dio por supuesto el inicio a la vacunación en la institución educativa Jaén de Bracamoros La actividad de apertura participó el director de la UGEL Jaén y también el director de la DISA Jaén Realmente hoy es un día especial el día del maestro un día de reconocimiento a esta gran labor que realiza cada maestro en las instituciones educativas y en las comunidades nosotros ahora estamos de fiesta realmente por este digno reconocimiento del día del maestro Hay mucho que decir de esa gran labor que tiene el maestro que ha elegido esa profesión por vocación Realmente una sociedad cambia se transforma es por la labor docente por la educación en estos tiempos de pandemia el maestro ha tenido que reinventarse ha tenido que acudir a diversas estrategias para poder realizar su labor una vez más reitero mi saludo de gratitud y reconocimiento a todos los maestros de la UGEL Jaén de la región Casamarca del Perú y del mundo muchas gracias Por su parte el director de la DISA Jaén felicitó a los docentes por su día y aseguró que en esta etapa se van a vacunar un poco más de 3.000 docentes dentro de la provincia de Jaén En primer lugar darles el reconocimiento y felicitación por ser el día de hoy el día del maestro yo vengo de unos padres que también han sido profesores y que mejor reconocimiento con ustedes porque la formación que tenemos parte desde cada uno de los colegios y cada uno de ustedes gracias de verdad por ser parte de toda esta gran familia y contentos ya que por acciones y coordinaciones que han tenido la UGEL y nuestro gobernador y la iglesia independiente Diza Jaén y UGEL Jaén estamos haciendo hoy realidad el sueño de poder vacunar a toda la plana docente iniciando con la zona rural y posteriormente con el resto de docentes más de 3.000 docentes serán vacunados de esta temporada estamos en espera nuevamente de más lotos de vacunas para coberturar a todos iniciamos hoy en Jaén en Sayique y en San Felipe a la vez esperando de que las próximas semanas iniciemos ya en el resto de los distritos para coberturar todas las provincias de Jaén y que ustedes estén protegidos y iniciemos nuevamente desde cero básicamente porque la pandemia nos ha cambiado todo el contexto toda la dinámica en relación a cómo debemos enseñar muchísimas gracias y damos apertura de la primera vacunación a todos los docentes desde el día de hoy pero también nuestra compañera Lucina Coronel pudo recoger las versiones de todos los docentes de quienes estaban recibiendo ya la primera dosis y además también conocer un poco cómo es que se ha ido viviendo alguna historia por ahí de durante la pandemia sobre todo en estos tiempos complicados porque han tenido que adaptarse muchos a esta nueva era Ser docente es lo mejor que nos ha podido pasar ¿no? Es una carrera muy bonita que la pasemos bonito que celebremos el gran momento que estamos pasando el día de hoy lo que es la vacunación y nada contenta con la vacunación Bueno la mejor experiencia es que el alumno se conoce un poquito más su realidad su realidad y nosotros como se llama como docentes quizás estábamos ajenos a ver de qué manera los niños si venían comiendo no venían comiendo en el colegio pero ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay muchas carencias en las familias para que el estudiante siga adelante y también acude a las escuelas es muy importante es muy importante porque creo que es un objetivo que debemos estar bien de salud y creo que es una ayuda para que nosotros podamos salir con mayor seguridad y poder contribuir en nuestros estudiantes en este día especial creo que es un día especial para todos desearles a cada uno que el divino redentor nos cuide nos dé las fortalezas la sabiduría para poder impartir porque nosotros somos la base esencial para contribuir en el desarrollo del país y en los conocimientos que lo pongan en práctica en su vida diaria cada uno de los estudiantes es lo más importante muy maravilloso compartir con niños pequeños soy profesora de Iniciar y muchas experiencias y las ciencias de niños muy bonitas bueno desconfiábamos porque con esto de que está pasando no tenemos nada seguro queremos que lo que diga el gobierno ¿no? o esperar la segunda dosis no lo sabría decir bueno yo no creo en eso yo estoy segura que esto es una vacuna porque ya la mayoría de mi familia ya se ha vacunado y no no creo que pase nada malo al respecto también se pronunció el profesor Vitaly Fuentes director de la asociación de directores de las instituciones educativas de Jaén dijo que es una gran ventaja porque va a permitir el regreso de la semipresencialidad en las instituciones educativas de la provincia mira creemos que es interesante la cuestión de que se considere a los maestros y maestras de la zona rural que se haga la vacunación respectiva toda vez de que es necesario que nuestros estudiantes que tienen serios problemas de conectividad retornen porque el hecho de que los maestros y maestras ya estén vacunados sería una gran ventaja para el retorno de nuestros estudiantes a la semipresencialidad en un inicio para posteriormente a la presencialidad en las aulas pero también creemos que se tiene que considerar a los maestros y maestras y al personal de servicio y administrativo de las instituciones educativas de la zona urbana toda vez de que tenemos un 25% de estudiantes que tienen problemas con la conectividad en la zona urbana entonces creemos de que se tiene que avanzar a la vacunación de su totalidad de los maestros y maestras y no solamente de los maestros y maestras sino también de los padres de familia porque creemos que hoy está bajando esta pandemia tiende a descender pero también puede ser un riesgo empezar la cuestión de la presencialidad con nuestros niños al vacunar a los maestros de la zona rural porque la gran mayoría de maestros fin de semana están en las provincias o algunos en el mismo día van y regresan de los centros poblados o de los caseríos yo creo que aquí esto tiene que tomárselo con bastante cuidado y tiene que buscarse el apoyo y el asesoramiento y quien tiene que darnos el diagnóstico es el sector salud no vaya a ser que por querer apresurarnos sin empezar ya con las clases semipresenciales o presenciales podemos incrementar un contagio bueno aprovechamos para decirles feliz día ¿no? se lo merecen claro que sí señores señores profesores profesoras un abrazo grande para ustedes han contribuido en la formación de muchos ciudadanos algunos lo hacen muy responsablemente otros de verdad que no se merecen ser docentes es muy cierto como en toda carrera como en toda institución pero hoy el saludo es para ti buen docente buena maestra que día a día con tu ejemplo además ha sacado adelante a jóvenes que están haciendo el cambio también de nuestro país feliz día disfruten de una manera responsable también porque eso es lo más importante no vaya a ser que a las 11 de la noche la policía esté irrumpiendo su vivienda para luego intervenirlo y multarlo por irresponsable y eso es lo que no se quiere porque un maestro es señal de buen ejemplo feliz día desde hoy Perú TV y desde Jain Noticias regresamos en instantes porque han bloqueado la carretera de ingreso a la provincia de Utcubamba o en todo caso al departamento de Amazonas con ese detalle y mucho más regresamos en instantes laboratorio clínico y consultas médicas Esperanza ofrece atención por médicos cubanos doctor Aftab Reman especialista en medicina regenerativa y terapia celular trata problemas de artritis artrosis osteoporosis fibromialgia úlceras del pie diabético y reumatológicos con lo nuevo de células madres ozonoterapia y terapia celular problemas de la piel arné calvicie y enfermedades generales nuestra especialista en medicina interna y geriatría doctora Raiza Acosta atiende problemas renales hepático pulmonares enfermedades endócrinas diabetes y cardiovasculares contamos también con medicina general pediatría obstetricia y laboratorio clínico ubícanos en calle Micaela Bastidas cuadra 8 con cruz de chalpón los arom sector morro solar consultorio médico y laboratorio clínico esperanza su salud en buenas manos para un lavado de calidad rápido y eficaz visita Caruash El Chuy el novedoso servicio integral de limpieza lavado pulido y encerado ya está en Jaén utilizamos productos de alta calidad para que tu vehículo quede como nuevo además realizamos el cambio de aceite visítanos en la avenida Mesones Muro frente al terminal de Siva mientras lavamos tu vehículo disfruta de nuestras bebidas heladitas te esperamos en Caruash El Chuy llegó el momento que esperabas adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona los lotes cuentan con los servicios básicos adquiriendo tu lote serás miembro exclusivo de Club La Patrona aquí podrás disfrutar de nuestra piscina canchas deportivas zonas parrilleras zona de hamacas zona de camping y fogata juegos extremos zona viv capilla para matrimonios y bautizos y mucho más visítanos a 3 minutos del Fundo Playhermosa atendemos las 24 horas del día durante toda la semana ven a La Patrona descubre esta nueva experiencia descubre la aventura porque para tomar un café no existe ni hora ni lugar disfruta de sabores y aromas de frutas cítricas notas florales y chocolate pide en nuestras marcas Sauco Premium o Sauco Clásico Delivery al 930 43 0042 en Santuario en Santuario Gourmel también ofrecemos el servicio de tostado visítanos en calle Río Amojú sector Pueblo Libre Jaén cerca al Parque Binacional elige tu vida elige seguridad elige equipos de protección en Corporación Silcer contamos con equipos de protección personal nacionales e importados para construcción minería producción ensamblaje y una amplia variedad en productos de limpieza también brindamos asesoría y consultoría en sistemas integrados de gestión ISO y saneamiento ambiental ubícanos en calle Horacio Ceballos 452 de esta ciudad de Jaén a media cuadra del Seguro Social contáctanos al 901 96 49 52 y al 964 29 05 60 Con Silcer el futuro es seguro Estás viendo Jaén Noticias Bueno y desde muy temprano hoy se realizó una movilización en diversas regiones de nuestro país este paro se ha programado debido a que se exige al jurado nacional de elecciones de una vez por todas proclame a Pedro Castillo como presidente del Bicentenario a este paro en la región de Amazonas se ha sumado docentes rondas campesinas sindicatos de siete provincias también de esta región Amazonas el día de hoy es un paro nacional que ha programado todo el 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 frente nacional por la democracia y la gobernabilidad por lo tanto estamos acá en nuestro día como es el día del maestro viendo luchando como siempre al lado del pueblo cuál es la razón fundamental buscamos que este jurado nacional de elecciones proclame de una vez por todas al profesor Pedro Castillo Terrones como presidente de la República del Perú y presidente del Bicentenario aquí como el paro es a nivel nacional el paro en primer lugar es todo todas las siete provincias de nuestra región Amazonas Chachapoyas Luya Bongará la provincia fronteriza de Condorcanky de Bagua Ucubamba y todo el pueblo estamos acá no este es un este es un frente nacional si por la democracia y la gobernabilidad ante ello entonces estamos aquí buscando la proclamación de una vez que el jurado lo haga porque el profesor Pedro Castillo Terrones ha ganado limpiamente y transparentemente en este caso las elecciones presidenciales y no lo dice y no lo digo yo y ni lo dice sino que lo dice la misión de la organización de estados americanos y la misión europea mira hermano esta señora no puede en este caso demostrar que ha habido fraude porque todas las regiones en su promedio 18 han en este caso votado por por Pedro Castillo a la señora solamente 5 regiones lo han apoyado entonces no se puede en este caso decir que dio fraude no de ninguna manera muchas personas han realizado el transbordo en esta vía exactamente en la curva del diablo ahí se cerró la vía desde muy temprano y se ha dicho que mañana van a continuar así que si va a viajar a Amazonas tome en cuenta o considere también esta información mientras que en Jaén también salieron a las calles a protestar y exigir que también de una vez por todas ellos dicen que se proclame Pedro Castillo como presidente de la república jurado electoral te estamos vigilando jurado electoral te estamos vigilando para decirle basta ya al jurado nacional de elecciones de esta dilatación del tiempo de proclamar a nuestro presidente electo profesor Pedro Castillo Terrones así como en Jaén así como en todas las regiones del país el pueblo se está poniendo de pie de una vez por todas para hacer entender ya no más inyección de las empresas internacionales que no solamente son empresas del Perú que están involucradas en su mismo entorno de la Caico Fujimori para empezar a delinquir a empezar a asaltar a las arcas fiscales de nuestro país sino que es un conjunto un conglomerado a nivel latinoamericano que están inyectando los miles de millones de dólares que se vienen gastando ahorita en este proceso es por eso que el pueblo peruano a nivel de todas sus organizaciones le está diciendo basta ya de una vez por todas declarar al presidente Pedro Castillo Terrones y a su juramentación como presidente electo del Perú bueno tarde que temprano se tiene que proclamar porque finalmente todo está indicando de que Pedro Castillo es el ganador pero como la chica bueno la señora Keiko conocía también como chica como la señora K no sé con tantos nombres que se les conoce a esta señora está intentando y lo que ella quiere finalmente es desestabilizar y hacer que se pierda credibilidad en el tema de cuando asuma la presidencia Pedro Castillo porque ella sabe que no va a ganar porque ella tiene entendido y lo tiene muy claro pero no se sabe que tienen en la cabeza estos abogados porque por las puras estudian los abogados que le están apoyando a Keiko y ella misma también que le dicen no bueno sigue insistiendo está generando una desestabilización nada más en el país otra cosa no ella sabe que ya perdió que espera más yo no entiendo como la gente va y le apoya todavía a Keiko oye gritando tras de Keiko como la gente va y le apoya a Castillo tras de Castillo bravo Castillo lo máximo por ningún lado yo no estoy de acuerdo sinceramente con ninguno de los dos pero es la decisión que toma la ciudadanía hay que estar atentos a lo que la fiscalía está buscando para que pueda ir a la cárcel Keiko Fujimori y hay que estar atentos a lo que la fiscalía está buscando para que los dinámicos del centro en este caso Cerrón o también vayan a la cárcel si es que corresponde y que se investigue porque se habla del financiamiento ilícito que se hizo en la campaña de Perú Libre hay que estar atentos a todo eso y no podemos dejarlo por desapercibido señores mientras tanto Keiko Fujimori pórtate como una señora y no como una chibola lo que si se han portado como chibolos es también unos policías recuerdan que el último fin de semana se habló de la intervención de Tony Rosado este fue llevado a la comisaría en la comisaría los policías dijeron bueno tenemos cantante aquí en la comisaría vamos a aprovechar para que nos envíe unos saluditos para poder hacer aquí una cancioncita que nos cante Tony Rosado y por supuesto Tony lo hizo a su estilo pero resulta que estos policías ahora les han abierto un proceso disciplinario porque grabaron precisamente a Tony Rosado y permitieron que cante al interior de una comisaría vamos a ver a Tony Rosado y viéndome que te escuche rogando que te comprenda porque una vez hablaste mal de mí yo he la boca que me siga con las llamadas de la puerta y hoy soy quien no te quiere más favorito de ella no olvido que pena que te descuenta que solo a mí me has querido para la policía nacional del Perú va a doler a los policías cuando lo sancionen para algunos dicen bueno pero por qué lo que pasa es que es una institución del estado y eso se respeta a veces hay efectivos de la policía pues que lamentablemente han llegado ahí porque algunos han pagado otros no por el conocimiento que tengan mientras tanto los abogados de fuerza popular van a presentar una acusación constitucional contra Francisco Sagasti por no pedir auditoría internacional estos si son el colmo ya no saben qué hacen les dicen que el presidente no puede pedir la autorización o en todo caso no puede pedir la auditoría internacional y siguen insistiendo pero que vamos a verla le dijo no a Keiko Fujimori el presidente Francisco Sagasti por medio del ejecutivo rechazó el pedido de exigir una auditoría internacional a la organización de estados americanos luego que la candidata presidencial denunciara presuntos indicios de fraude en las elecciones de segunda vuelta nosotros no le pedimos al presidente que él resuelva simplemente le pedimos que de trámite Julio Castiglioni el abogado de fuerza popular arremetió contra el ejecutivo y no descarta presentar ante el congreso una acusación constitucional contra el presidente Francisco Sagasti por abdicar el presidente de la república a sus funciones como presidente de la república es una decisión que corresponde tomar al cuerpo directivo de fuerza popular es más no le agradó que la respuesta la haya emitido el ministro de justicia y no es la forma porque en primer lugar la señora Fujimori fue en forma cortés y presentó un escrito esto debe responderse por escrito quien contesta es el ministro de justicia y si bien es cierto el ministro de justicia es el responsable de asesorar al presidente de la república a él no estuvo dirigido estuvo dirigido al presidente de la república el ejecutivo explicó que en el marco del respeto a la neutralidad no es jurídicamente posible atender el pedido de la candidata naranja por medio de un proceso electoral que todavía está en curso el asesor legal de Perú Libre Julio Arbizú recordó que el ejecutivo no puede interferir en el desarrollo de los comicios porque estaría vulnerando la constitución y que el único encargado es el jurado nacional que el señor Castiglione y los asesores jurídicos que acá solo son de la señora Puyi Mori es que el presidente haga un papelón internacional Arbizú lamentó que esta solicitud de fuerza popular para pedir una auditoría internacional dilate los resultados de las elecciones en el estadio Bonilla mientras supervisaba la vacunación la presidenta del consejo de ministros Violeta Bermúdez aclaró que no fue un rechazo a la solicitud de Keiko Fujimori sino que contestó en el marco de la ley ante un pedido para que el estado peruano haga un requerimiento cuando todavía el jurado nacional de elecciones no ha proclamado un ganador cuando un candidato o candidata hace un pedido el pedido puede ser respondido de dos formas o afirmativa o negativamente Bermúdez lamentó los calificativos lanzados por Keiko Fujimori al conocer la respuesta del gobierno dijo que todas las personas deben respetar la institucionalidad segundos y son las nueve de la noche con esto nos vamos despidiendo como siempre agradecidos de ustedes hoy Perú TV tiene su programación las 24 horas del día nuestras plataformas informativas también están activas para llevarles a ustedes la información buenas noches gracias